Oh madre querida, oh madre adorada, que Dios te bendiga aquí en tu morada, que Dios te conserve mil años de vida, feliz y dichosa, oh madre querida. Si estás dormidita, escucha este canto, que todos tus hijos convierten en llanto, tuve por tus hijos y ves implorando, en ti madrecita vivimos pensando. Recibe el cariño de todos tus hijos, que nunca en la vida podrán olvidarte, hoy día de las madres, venimos a darte perfumbadas flores, para consolarte. Si estás escuchando, podrás alegrarte, que todos tus hijos vienen a cantarte, que tu nombre es María, y no hayan que darte, se sienten dichosos al felicitarte.